El secretario de Seguridad Pública Municipal de Dr. Cos, Nuevo León, Francisco Leonidas Cruz, fue acribillado la mañana de ayer. Los reportes señalan que un comando armado atacó la unidad en la que viajaba el jefe policíaco cuando se trasladaba por las calles Escobedo y Obregón en pleno centro de Ciudad Dr. Cos. De acuerdo con los primeros informes, hombres armados que viajaban en un vehículo con blindaje artesanal sorprendieron la unidad en donde viajaba el militar retirado y ese desató una balacera. Durante el ataque también murió el acompañante del titular de la Secretaría de Seguridad y uno de los presuntos agresores. Otras dos personas resultaron heridas mientras que los responsables huyeron en una supuesta camioneta blindada. Algunos medios refieren que los atacantes viajaban a bordo de un vehículo con blindaje artesanal. Hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Ministerial, de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil quienes acordonaron la zona e iniciaron las primeras investigaciones.